Una semana que viene mixiado tres por dos, van a tener calor, humedad, lluvias, lloviznas, algunas tormentas, banco de nieblas y neblinas. A todo. Y el fin de semana, van a tener todo, o sea, vamos a tener calorcito de 23, 25 y 27 grados. El problema es que el aire calio y húmedo, y un aire frío que tuvimos el fin de semana, que fue horrible, toda la parte centro, noreste y noroeste argentino, banco de nieblas, que tuvieron más de 10, 15 horas con cielo invisible, este aire húmedo que viene de Brasil y que viene de Paraguay, y también de Bolivia y Perú, se va a sentar sobre el norte argentino. ¿Qué les va a tocar a ustedes? Bucuy, Salta, Tucumán, Catamarca, el norte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Uruguay, Paraguay y Brasil. O sea, ¿qué usas más al aire? Van a estar hasta el día jueves o viernes inclusive. O sea, van a tener calor, humedad, con lluvia, lluvia y chaparrones, y después se va a enterar un frente frío, que está ahora con efecto de viento, sonda. Primero tenemos el sonda y después el frente frío. El sonda lo van a tener el viernes y el sábado. Y a partir del domingo, lunes, de la semana próxima, los últimos tres días, el mes, 29, 30 y 31 de julio, van a tener que el aire frío, va a empezar a descender la temperatura, y se viene a nevar entre cordillera y cordillera central. Eso va a hacer que ya en la jornada de hoy, en la jornada del miércoles, en la jornada del viernes, va a ser noticia. Lo vamos a tener porque ya se están produciendo vientos intensos sobre la cordillera patagónica central y sur, con vientos de 70, 90 y 100 kilómetros por hora. O sea, que no van a poder aterrizar los aviones en Ushuaia, en la zona del Calafate, también en Bariloche y en la zona de San Martín, los andes. Por el viento y por la nieve, vamos a ver más de medio metro, 40 y 70 centímetros de nieve, en la zona llana, y un metro 40 en alta montaña. Cuando llegue el aire polar para el centro y el norte de nuestro país, a partir del domingo para Córdoba, para Buenos Aires, lunes y martes, se irá a Santiago del Estero de Santa Fe, y a partir del martes que viene, hasta el 3 de agosto, el aire polar llega hasta Bolivia. O sea, que van a tener mínima, ustedes, de un grado, tres grados bajo cero, con máximas de cinco, de siete y de nueve grados. Y el litoral argentino, exactamente lo mismo. Nosotros acabamos de tener hasta cinco y diez grados bajo cero el próximo lunes y martes de la semana que viene. Por eso se esperaba el aire polar, o entraba después del primero, o antes del primero de agosto. Bueno, entra hasta ahora, antes del primero de agosto, en todo el norte argentino y centro de nuestro país. Pero a partir de hoy, con los últimos días de clase de los porteños, digamos, y ustedes también, van a tener las nevadas en la sierra, en la alta montaña, y después se viene el frío, pero el frío en serio, siete a nueve días, el último aire polar intenso que vamos a tener desde invierno, 20 de octubre.